Hola amigos, hoy vengo a comentarles sobre la era del hielo 5 o choque de mundos y pues más que una reseña este video es como una especie de advertencia porque no hay mucho que decir con respecto a la película admito que es una película simpática y para serles sinceros a mi me gustan los personajes de la era del hielo y todo eso aunque 3 de las 5 películas a este punto sean iguales o si no por lo menos lidien con los mismos conflictos que son pues la paternidad de Manny con aquello de que va a ser papá y con su hija que es adolescente y en esta última que su hija pues tiene otro conflicto por el estilo también tienen que lidiar con su propia extinción y con buscarle pareja a quien no tenga pareja y pues esta película no es la excepción así que y si van a sin esperando ver algo que sea más o menos diferente y se salen decepcionados por lo redundante de la película pues entonces ahora si que es un poco culpa de ustedes porque es como ir a una de Transformers habiendo visto a otra esperando algo diferente y recibir lo mismo y pues bueno en este caso es exactamente lo mismo así que si dejaron de parecerles graciosas las otras yo les recomiendo que mejor no la vayan a ver porque si se pone un poco repetitivo el asunto pero bueno es una película simpática aunque hasta cierto punto no recuerdo una película de animación reciente que haya alcanzado tantas secuelas y que además se hayan pasado todas en el cine porque bueno muchas tienen secuelas directo a video y esas cosas y la saga del área del hielo tristemente me está empezando a recordar a otra la de Pie Pequeño ¿se acuerdan de Pie Pequeño? el de Mami que es un cuello largo pero el caso es que con Pie Pequeño también pasaban pedos similares salvo por lo de la paternidad porque esos güeyes no envejecían pero si lidiaban con la extinción de una forma u otra y con otras tontadas por ejemplo creo que la segunda también adoptan a un tiranosaurio que es algo similar a lo que pasa en el área del hielo 3 cuando si se agarra unos huevos de tiranosaurio también es la misma tontada admito que las películas de la era del hielo me parecen en general más simpáticas que las de Pie Pequeño aunque para el caso Disney también se ha robado de ahí todos le roban a todos no sé si vieron la del gran dinosaurio ahí también se agarraba mucho de Pie Pequeño para el caso y eso que era de Pixar eso hacía que ver las películas de Pixar si van a dobletear así al año y una va a ser más mediocre que la otra hasta parecen de las películas de Disney y digo si me gustó su topía pero no me gustó ni Ralph ni Frozen ni cuál era la otra a la que fue que no eran enredados porque enredados sí estaba bien pero había otra estupidez ahí se me fue bueno no importa el punto es que también digo no sé por qué las de la era del hielo tienen la costumbre de salir antes en digamos los países del tercer mundo como el mío pero y digo bueno está bien no sé si en lugar de otras porque por ejemplo en Estados Unidos ya salió D.O.R. y la vida secreta de las mascotas no es que tenga prioridad por ver ninguna y no sé si ahora sí que nos estén catafixiando o aunque si la era del hielo haya salido antes no necesariamente implique que de no haber salido habríamos recibido las otras primero no lo sé es algo que me da curiosidad y quería comentarles lo mismo nos pasó hace unos meses con su topía que salió aquí antes que en Estados Unidos y mucho antes casi un mes antes que Kung Fu Panda 3 pero bueno estoy divagando es que en realidad no hay tanto que decir de la película y con algo hay que rellenar y bueno pues los de la era del hielo pues tienen que comer ¿no? así que está bien ah bueno aunque un buen detalle de la película es que de alguna forma se las ingeniaron para meter a Neil deGrasse a quien pueden recordar por ejemplo que también salía de sí mismo en Batman contra Superman e incluso en Zoolander 2 Zoolander 2 no me gustó tanto pero la parte de Neil deGrasse está simpaticona pero algo que también me está molestando y no es algo de la era del hielo sino que es algo de lo que culpó más bien a las distribuidoras es que cuando aparecen los créditos borran todos los actores que lo hacen en inglés y a veces lo sustituyen por lo que hacen en español y digo bueno está bien los ponen pero en este caso simplemente los borran y hasta al final dejan los créditos de quienes las hacen en español así que ¿por qué no dejar de los actores que hacen las voces en inglés? porque hasta eso hay buenas voces por ejemplo una de las cosas más rescatables de la era del hielo 4 era que salía Peter Dinklage a quien puede que ubiquen como Tyrion en Juego de Tronos y eso y me gusta ver quiénes hacen así que ¿por qué carajos los quitan? ¡ay bueno ya! pero bueno eso es todo el punto es que pues la película pues es lo mismo pero con más personajes demasiados personajes desde luego siempre se enfocan en los tres principales pero algunos regresan y todavía meten otros nuevos aquí puede entrar en un pequeño spoiler pero si viven en México como yo y han ido al cine o han estado por la calle pues la publicidad ya les arruinó pues a quien le busca pareja en esta ocasión que es a Sid y pues creo que ahí se adelantaron un poco porque esa parte es como el último tercio de la película y no es que sea el gran giro de trama o algo por el estilo pero bueno ustedes saben ¿no? en fin de nuevo pues gracias por ver y ahora sí que nos vemos para la siguiente no sé cuál va a ser aquí como que el calendario de estrenos está un poco raro pero bueno sí para la próxima para la próxima ¡Gracias!